He tenido a personas alrededor que me han enseñado a valorar cada grano de arroz A pelear hasta encontrar la última pieza, a utilizar el corazón más que la cabeza Conventidos el nacimiento de mis dos pequeños, con 26 el viaje al país de los sueños Tuve que sacarlos de África, alguien me dijo que España era tierra mágica De alguna forma tendría que alimentarlos, ellos me dieron la vida, supe que iba a lograrlo Y conseguí llegar con 25 más en la patera que les ha construido papá Y allí estaba, con mis dos hijos en aquella playa, corriendo para que no nos atraparan Un negro sin papeles, dime quién soy aquí, en esta cárcel donde los que tienen te hacen sufrir Cada día voy a un semáforo diferente, el vendedor de pañuelos, así me llama la gente Suficiente para mí, al ver que mis hijos mastijan comida, eso me hace feliz Siempre he sido un cualquiera, yo no he tenido interruptores de luz Para encender y apagar cuando quiera, tu vida ha sido fácil, eh chaval No sabéis la suerte que tienes, puedes hablar con mamá, puedes decirle que la quieres Me sorprende que en esta gran ciudad nadie valore lo que tiene ¿Por qué caminas con el corazón vacío? Si lo tuyo no es nada comparado con lo mío Él es un guerrero de piel de cuero, espada de pañuelos en semáforos ajenos El mundo entero debe de conocerlos, los mejores héroes duermen en cajeros Él es un guerrero de piel de cuero, espada de pañuelos en semáforos ajenos El mundo entero debe de conocerlos, los mejores héroes duermen en cajeros A ti te agobia que no te funcione la Xbox, yo me agobiaba porque no recibía calor Cuando caminaba 15 kilómetros para volver a casa con un pequeño cuenco de arroz Supervivencia, así aprendí a vivir, he visto amigos morir de hambre delante de mí Imagina lo que siento, veo malgastar comida cada día y casi que muero por dentro En España pasa algo, chavales deprimidos porque sus móviles no tienen saldo Padres que no llegan a fin de mes, pero que pagan el coche y el chalet de Cristiano Ronaldo ¿Estáis locos o qué? Enseñáis a vuestros hijos que los malos son los ídolos que deben tener ¿Para qué? Para que sean los malos también, para que aspiren a peones en este ajedrez Yo solo vendo pañuelos, pero sé mucho más de educación que esos padres que tienen dinero No puedo permitirme regalar juguetes a mis hijos, pero si te quiero es de los sinceros ¿Le has preguntado alguna vez al corazón de tu hijo qué tipo de padre sueña tener? A lo mejor a ti no te ve, quizás un vendedor de pañuelos te enseñe más de lo que crees Él es un guerrero de piel de cuero, espada de pañuelos en semáforos ajenos El mundo entero debe de conocerlos, los mejores héroes duermen en cajeros Él es un guerrero de piel de cuero, espada de pañuelos en semáforos ajenos El mundo entero debe de conocerlos, los mejores héroes duermen en cajeros Todavía recuerdo aquel día en el que me crucé con aquella persona Vendiendo pañuelos en un semáforo y aún así era el único que sonreía Al único que se le veía con un poco de ilusión en la cara Su vida le enseñó a valorar, le enseñó a ser feliz con poco Se merece el aplauso de todos vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!